Como están mis terrícolas, espero que ustedes la estén pasando super bien de lo mejor, recuerdan esta petición sobre la cuarta temporada de la guardia del león, la cual gracias a los dioses todavía no ha obtenido su victoria. Sin embargo una de cada miles de peticiones en el sitio logran obtener las victorias, entonces porque esta petición no, al decir esto no piensen que esté pidiendo cuarta temporada de la guardia del león, y aunque la sacarán igual no la vería pues no quiero saber más de la serie, solamente se van a mostrar más de la pinche mona, el romance de Kayon y Rani que resultó bastante forzado, y la guardia de Vitani que no debió existir y Vitani debió volver al lado malo en lugar tener ella una guardia del león, totalmente mal ejecutada y sin sentido. En fin, hoy no vamos a hablar de eso, bueno en parte analizaremos por qué no funcionó esta petición, pero otras si, es ahí donde me pregunté lo siguiente ¿Las peticiones en Change.org realmente funcionan? Empecemos con este vídeo. La misma pregunta se dio en una red de noticias mexicana, respondiendo a la pregunta con lo que funciona es la unión de la gente, Change fue creado para generar esa unión, si las peticiones obtienen victoria, eso no quiere decir que la página funciona y mucho menos que todas las peticiones. Se van a cumplir, todo depende de a quién va dirigido esta petición, es decir la empresa o no NG encargadas de ello, para que tome las decisiones de que la misma sea tomada en cuenta para salir victoriosa o no. El caso es que la página posee una cifra exagerada en cuanto a su presentación, o como toda página necesita generar visitas o dinero para obtener ingresos para así que el sitio siga creciendo, presten atención a las cifras que les estoy mostrando. 375.694.259 personas actuando, victorias todos los días, madre de dios, o sea que si hago una petición para que salga un personaje X o Z en Super Smash Bros. que no tenga nada que ver con la empresa Nintendo, ¿esto se va a cumplir? ¡Meh! Es increíble la cantidad de peticiones que escriben en esta página, puede ser que los que firmaron para una petición de temas políticos o medicina, también firman para que Tulio Trivinio aparezca en Super Smash Bros. o el Shai de Ultra Instinto, Steve de Minecraft o cualquier otra pendejada que yo o ellos se inventen, con decir esto no me refiero a que no me gusten los personajes o las series, películas o juegos de donde provienen, al contrario, me gustan esos personajes, pero está claro que los más fieles o los fans de dichos juegos les parecerá algo extraño y sin sentido que aparezcan esos personajes en el juego, estas peticiones solo son creadas porque sí, y si algún día van a cumplirse será solo por puro capricho. ¿Amigo qué? ¡Lo que dices es una locura total! Además que cuando tú firmas una petición, como toda página te pide que aportes dinero o compartas la petición para que el número de firmas aumente, y cuando sale victoriosa esa petición tienes que buscar en otra página o investigar para probar dicha victoria. ¿Cuáles son las peticiones que salen victoriosas? Aunque usted no lo crea hay peticiones que salen victoriosas, pero hasta el punto que hemos llegado la mayoría de esas peticiones están relacionados a casos de política, periodismo, salud, etc. Por eso mencioné las ONG al principio del vídeo, entonces una petición que esté relacionado con la cultura pop como series, películas o espectáculos tal vez no se cumpla. Esta petición de Disney hace un reboot de Perky Jackson obtuvo su victoria con 19.813 firmas, actualmente Disney está trabajando con el escritor de la saga Reed Riordan para desarrollar series que sean justamente fieles al libro, arreglen los horrores que tuvieron estas dos películas hechas por la 20th Century Fox y que los fans de la saga detestan, también hubo una petición que ni siquiera se dio cuenta que ganaron, el ejemplo perfecto es Azoye Arnold la película de la jungla, la cual actualmente permanece cerrada y con 137 firmas. Sabemos que la película ya se estrenó y fue una nostalgia dándonos una excelente película. Otra más es la de segunda temporada de Magos y película de Trollhunters, bueno una mitad, Netflix y Guillermo del Toro anunciaron la película de Trollhunters para 2021, aún no se sabe si habrá segunda temporada de Wizards pero por lo menos tendremos película. Con todo esto les digo que la página no funciona al 100%. Lo que sí funciona es la unión que genera esa petición y que provoque un gran impacto hacia las empresas que va dirigida. Si una petición sale victoriosa, la victoria no es de la página, es tuya, es de la persona que ha escrito o creado la petición y de la empresa que dio a luz verde al proyecto, así ocurren buenos cambios. ¿Por qué funcionó la petición de hacer un reboot de Perky Jackson y no la de una cuarta temporada de la Guardia del León? Si comparamos esta petición de la serie reboot de Perky Jackson con la de la Guardia del León, nos damos cuenta de la gran diferencia que hay, el texto que escriben en la petición de la cuarta temporada de la Guardia es muy ambiguo, con falta de argumento, y solo sirve para alabar el supuesto buen trabajo que ha hecho Ford Relay, si quieres que esta petición funcione debes investigar ciertos conceptos, el núcleo de la serie en sí, a qué empresa va dirigida y en este caso si dicho proyecto puede generar ganancia actualmente. Está claro que la tercera temporada obtuvo un bajón de audiencia o cifras que claramente no convencieron a Disney, ni siquiera el final tuvo mucha audiencia como debió ser, hasta el día de hoy el final malo más famoso sigue siendo el de Star vs las fuerzas del mal, en la tercera temporada era el momento de poner a la serie en un punto más alto pues llegó a captar la atención de los más escépticos, incluyendo Moragames o también yo porque perdí interés después de ver ese nefasto capítulo de Rise of Scar. Disney no lo hizo, lo filtro todo por su aplicación, lo cual promovió la piratería, los que querían ver los capítulos en su fecha de estreno lo vieron en una página que se tarda mucho en cargar, que ni siquiera posee anuncios para lucrar con esta piratería. La pérdida de audiencia, los problemas que tuvo la serie en la primera temporada, las malas ideas de marketing, son aquellos conceptos que los que hicieron esta petición no tomaron en cuenta. En cambio, la petición de hacer un reebot de Perky Jackson dice que estas películas no son fieles a los libros, y sabemos que las fallas que tuvieron estas películas son un horror y que los libros son mucho mejores. Por más que haya gente con fe ciega esta petición de una cuarta temporada de La Guardia no se va a cumplir, hubiera sido mejor que pidieran rebotear la serie o hacer una película, en lugar de una cuarta temporada. Además Disney y Ford ya dijeron que esta sería la última temporada. Si realmente algún día Disney le da luz verde al proyecto no habría cuarta temporada, sino un rebut con otra animación, otro concepto y también con otro equipo creativo. Bueno, eso es todo, espero que os haya gustado el vídeo, si queréis ver más vídeos como este dale like, compártelo con tus amigos en todas las redes sociales, suscríbete y dale click a la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos, estoy seguro que aquí encontrarás más mucho más en este canal. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!